¡Hola innovadores! En este vídeo te enseño 5 formas para mejorar tu Google Meet, cómo ajustar los parámetros de tu imagen, cómo recortarla e incluso cómo añadir texto, cómo insertar emojis y gifs, cómo añadir distintos personajes, cómo ver de forma muy rápida quién ha faltado a clase y cómo crear una lluvia al estilo Matrix a partir de la imagen de tu cámara. ¿Estáis preparados? ¡Pues vamos allá! Con esta extensión vamos a poder modificar cualquier parámetro de nuestra imagen e incluso también añadir texto. Para ello entramos en la Chrome Web Store, ya sabéis, aquí, y escribimos Mercator Studio. Aquí lo tenemos, hacemos clic, añadir a Chrome, añadir extensión, abrimos una nueva pestaña de Google Meet y aquí estamos. Mirad que nos ha aparecido este panel que además podemos ocultar desde aquí o bien mostrar. Si hacemos clic ahora aquí en Mercator Studio, mirad cuántos parámetros de la imagen podemos cambiar. En primer lugar la exposición, ¿veis? Más exposición y menos exposición. En segundo lugar el contraste, más contraste, menos contraste. También podemos modificar la temperatura, ¿veis? Parece que me voy yo también para allá. Si quiero aplicar color sepia o no. Y tenemos muchos más parámetros, mirad, la saturación, el difuminado, la niebla también, mirad. Y así conforme nosotros dejamos nuestras imágenes como los demás nos verán a nosotros. El efecto viñeta, la rotación de la imagen, mirad, podemos hacer que nuestra imagen esté con el ángulo que nosotros queramos de rotación. Que la imagen sea más grande o más pequeña, fijaos que interesante también que esté desplazada hacia la izquierda o hacia la derecha o hacia abajo y hacia arriba. Mirad con esta opción que estamos recortando solamente para que se nos vea en esta pequeña parte, en esta pequeña franja de la imagen. Y con esta otra hacemos lo mismo pero mirad en esta otra dimensión. Podemos congelar la imagen en cualquier momento. Mirad que estoy completamente congelado hasta que yo desmarque esta opción y me descongelo. Podemos escribir texto también aquí. Por ejemplo, voy a poner mi nombre. Si nos ponemos justo aquí delante y presionamos la tecla intro, mirad que el texto, lo vamos bajando también. Esto es como lo vemos nosotros. Los demás nos verían a nosotros en efecto espejo. Es decir, verían las letras bien al derecho. De hecho, aquí abajo tenemos la previsualización de cómo nos estarían viendo los demás. En cualquier caso, puedo resetear todos los cambios. Esta es la imagen original. Y probar distintos filtros predeterminados. Cualquiera de estos, además, si me gustan, más o menos, este no me gusta nada, puedo modificarlos a mi gusto. Con todos los controles que tenemos arriba. Con esta extensión podréis añadir emojis y gifs dentro de vuestra imagen. La imagen que se comparte hacia los demás sobre ti en Google Meet. Para ello, en la Chrome Web Store buscamos emoji, gifs, Google Meet. Y aquí la tenemos, es esta, añadir a Chrome, añadir extensión. Abrimos una nueva pestaña con una reunión de Google Meet. Aquí la tenemos ya instalada. Bueno, pues mirad, porque si hacemos clic aquí, en el botón de la cara, podemos buscar entre todos estos emojis, el que nosotros queramos, por ejemplo, este. Y de esta forma, los demás participantes de la videollamada, de la reunión, nos verán con este emoji que desaparece al cabo de unos cuantos segundos. ¿Veis? Vamos a poner otro, por ejemplo, este. O, por ejemplo, este. Podemos ir cambiando antes de que desaparezca, ¿vale? También podemos buscar emojis por nombre. Por ejemplo, vamos a buscar perro. Pues ponemos dog, ¿vale? Porque es en inglés, el buscador. ¿Vale? Por ejemplo, este. Bueno, y así, pues con todos los emojis que vosotros queráis, el que seleccionéis, ¿de acuerdo? Bueno, el segundo botón es este, ya os sonará, porque también explicamos una extensión muy parecida en otro vídeo. Este botón nos permite cambiar de filtros, filtro de nuestra imagen, para vernos en blanco y negro, color sepia o incluso con colores invertidos. ¿Os acordáis? Os dejo el enlace del vídeo donde también explicaba esto, para que podáis volver a verlo. Voy a quitar el filtro, seleccionando la primera opción, None. Y la tercera opción es para añadir un GIF. Entre todos los que aparecen por aquí, por ejemplo, este. ¿Veis? Aparece este GIF que todo el mundo verá y que desaparece automáticamente al cabo de unos segundos. Pero también podéis buscar entre un GIF por vuestras palabras de búsqueda, también en inglés. Vamos a buscar aquí un cat, un gato y el que vosotros queráis, ¿vale? Pues por ejemplo, este. Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿vale? Efectos divertidos. Claro que sí, la diversión no puede faltar. Con la siguiente extensión vas a poder mostrar cualquier imagen de uno de los personajes que aparecen en la extensión. Para ello, en la Chrome Web Store buscamos por Impersonator. Y es esta, Google Meet Classic Impersonator. Añadir a Chrome. Añadir extensión. Ya lo tenemos. Abrimos una nueva pestaña de Google Meet. Y de momento, mirad porque nuestra imagen ya nos está transmitiendo. La imagen de la webcam, vamos. Y podemos cambiarla, si hacemos clic, bueno, vamos a fijar la extensión, la tenemos aquí fijada, ¿vale? Entre estos personajes, por ejemplo este, ¿veis? O cualquiera de estos otros. Un gato, un león, etcétera. Y además se puede poner cada una de estas también en modo oscuro. Bueno, una extensión muy sencilla de utilizar e importante si no queremos transmitir nuestra imagen. Si no, bueno, pues hacerlo de forma amigable a través de uno de estos personajes. Con la siguiente extensión vas a poder crear tus propias clases con tus alumnos. De manera que vas a ver de un vistazo rápidamente los alumnos que han faltado o que no se han conectado a la clase. Para ello, nos venimos a la Chrome Web Store y escribimos Roll Call Google Meet. Aquí la tenemos, es esta. Hacemos clic, Añadir a Chrome, Añadir extensión. Ya la tenemos. Abrimos una nueva pestaña de Google Meet. Vamos a fijar la extensión. Aquí la tenemos. Vamos a hacer que entren varios participantes. Nos venimos aquí a la extensión, al icono de la extensión. Hacemos clic y vamos a crear una nueva clase, la clase de primero A. Pues ponemos primero A, hacemos clic en Add, Añadir. Seleccionamos la clase. Vale, para poder ver a los participantes tengo que desplegar el panel de los participantes. Ya sabéis, aquí abajo lo voy a desplegar. Hago clic en el botón de la extensión. Y aquí tengo a todos los participantes que ahora mismo están conectados a la videollamada. Voy a añadirlos a la clase. Venga, alumno 1, alumno 2, alumno 3 y alumno 4. Vale, esto solamente lo tienes que hacer la primera vez, es decir, en el momento en el que crees la clase. Y ya está guardada, ya está creada. De hecho, mirad, hacemos clic en la extensión. Vale, podemos ya ocultar el menú, el panel de participantes. Hago clic en la extensión. Y vemos que los participantes, todos los participantes, todos los alumnos de esta clase están conectados. Mirad, porque se acaba de salir el alumno 3 y automáticamente se destaca de color rojo. Se va a conectar de nuevo. Atentos. ¿Veis? Se acaba de conectar y de nuevo aparece de color verde. Bueno, pues ahora imaginad que la clase termina. Vale, vamos a finalizar la llamada. Y al día siguiente tenemos otra clase de nuevo con este grupo. Bueno, pues entramos de nuevo en Google Meet. Evidentemente, si hago clic en el icono, aquí podría tener mis clases. Vale, veis que de momento he creado la clase solamente de primero A. Veo que ninguno de mis cuatro alumnos está conectado. Vale, pues los alumnos se van a ir añadiendo. Mirad, si no se os refresca el listado de participantes, simplemente recordad que tenemos que desplegar el panel de participantes. Mirad, porque ahora de nuevo, ahora sí, se refresca la información. Vale, veis de forma sencilla los alumnos que faltan, que no están conectados. Evidentemente, esto solo con cuatro participantes es muy sencillo, ¿no? Pero imagínate que en tus clases tienes a 20, 25, 30 o incluso 60 alumnos. Con esta herramienta podrás verificar de forma muy rápida quién ha faltado. Con la próxima extensión vas a conseguir un efecto de tu imagen, pero al estilo de la película de Matrix. Para ello, en la Chrome Web Store busca Meet Matrix. Esta es la extensión. Hacemos clic, la instalamos, añadir extensión. Ya está añadida. Vamos a entrar a una nueva videollamada. Y mirad, porque aquí lo tenemos. ¿Veis cómo me estoy moviendo? Y aquí estoy yo. Y así es como te verán los demás. Bueno, espero que estas extensiones te hayan gustado, te hayan resultado útiles. Y si ha sido así, te voy a dejar en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Y seguramente también por aquí, por alrededor, otros vídeos similares. Suscríbete al canal, dale a me gusta y comparte este vídeo si no quieres perderte los próximos que publique. Ah, y deja tu comentario sobre cuál es tu extensión favorita. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Hasta entonces, ¡que la innovación os acompañe!